¡Sí! 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 ¡Andrea! ¡Para ti! ¡Andrea! ¡Suscríbete! Te veo contenta. Yo estoy de verdad súper contenta. Combate para mí es un súper programa. Y por ende estoy más que contenta de estar acá. Ahora es que no hacerlo bien, en verdad. Promete a la gente del verde, ¿qué le diría? Yo les prometo a toda la gente del verde que voy a poner todo mi corazón, con toda mi fuerza para ganarle a todos los del verde. Promete también que no te has enamorado. Ah, no. ¿Podrás, eh, no sé, moverte normalmente al costado de Nico, el encantador? Ah, ¿el encantador? ¿Por qué el encantador? Porque el hombre donde pone el ojo pone la bala. Ah, ¿sí? Le han tocado muy fácil eso, entonces. Sin lugar a dudas, una de las mejores competidoras que ingresó y desde un inicio la rompió. Claro, y mi color favorito, he vuelto, solo por poquito tiempo, pero he vuelto al equipo al que más amo de mostrar todo como soy. ¿Por qué por poquito tiempo? Porque solo estoy reemplazando. Estoy reemplazando a Débora, que está un poquito mal. ¿Pero no crees que puedes quedarte? No, no creo. ¿No crees o no quieres? No, a mí me encantaría, pero la verdad que no. A ver, vamos imaginando que estás en frente a la Reina Madre. ¿Qué le dirías a la Reina Madre? Reina Madre, sabes que siempre he dado toda mi competencia y sabes que vengo porque tengo una misión aquí. Ayúdenme a cumplirlo, por favor, que yo quiero volver a... Rompela, rompela y destruye a Stephanie. ¿Por qué, Stephanie? ¿Qué te hizo? No, no. ¿Qué te hizo? Dilo, dilo, dilo. Voy a demostrar, Omar. Dilo, que no te lleguen de los tobillos. ¡Va la amiga! ¡Va la amiga! ¡Va la amiga!